Cambiando de tema, la alcaldesa de Madrid de España visitó Guatemala con el fin de inaugurar las festividades en conmemoración al nombramiento de nuestro país como Capital Iberoamericana de la Cultura. La alcaldesa de Madrid y presidente del Comité de Capitales Iberoamericanos de la Cultura, Ana Botela, visitó nuestro país con el fin de iniciar las festividades culturales en Guatemala, ya que la tierra del Quetzal fue elegida como Capital Iberoamericana de la Cultura durante el 2015. Botela realizó un recorrido por el Palacio Nacional de la Cultura, donde pudo conocer más detalles de la construcción. Con una sonrisa en el rostro preguntaba a sus acompañantes algunos aspectos de su interés. En los pasillos y salones del palacio se escuchaban las notas de la canción Luna de Xelajú, música que simpatizó a la invitada. Al finalizar el recorrido por las instalaciones del palacio, Botela fue delegada a realizar el cambio de la Rosa de la Paz. En este mismo lugar se firmaron el 29 de diciembre del año 96, hace ya 18 años, el acuerdo de paz firme y planero. El último de los 12 acuerdos suscritos desde 1991, con el que se ponía fin a un conflicto armado de más de 30 años. Minutos más tarde, la alcaldesa se reunió con el mandatario Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Valdetti, donde entablaron temas culturales que se desarrollarán en el transcurso del año. Hoy, con el marco de la declaratoria de nuestra ciudad, como la capital y de lo americana de la cultura, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros brazos al mundo para exponer quiénes somos y lo que aportamos desde nuestra cultura ancestral y desde las múltiples expresiones artísticas de este bello país. Las actividades culturales e históricas en honor a la celebración del nombramiento sobresalen conciertos de marimba, así como exposiciones fotográficas en la zona 1. También se le asigna un tema a cada mes, como la música, deporte, entre otros. Y en febrero se llevará a cabo un festival de arte. En marzo se celebrará el Bicentenario de la Catedral Metropolitana, actos que tendrán realce y se espera la visita de personalidades internacionales. Telediario Información Actual